Todita Anduve en los tiempos de Javier Torres Pregúntele al viejo si me rajé Y esto es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida Ahora yo también mandé Y gracias por ser mi primo Santiago El hombre más hombre que conocí ¿Te acuerdas cuando vivías en la sierra? El que te metía en problemas Pero peleaba por ti No me quise solo de este mundo Me acompañaron los gallos también Mi compa Friki también la perdió Después el jovencillo Y la perdimos los tres Como siempre andábamos trabajando A los soldados nunca los miré Nos acribillaron sin compasión Tal vez mi muerte sirvió Pa' que escapara Ismael Y aquí Roque te dejo el encargo Espero no se te vaya a olvidar Una bujana también y cigarro Y un perico en mis manos Pero que sea original Viví la vida como yo la quise La ley de hierro me tocó vivir Así morimos aquí en Sinaloa Y que entró en el atambora Ya me voy a despedir ¡Suscríbete al canal!